Gecho Moda ha vuelto a extender su pasarela. Este año en la Campa de Arriluce, en Vizcaya de Moda, nos colamos en el backstage para descubrir lo que no se ve, los nervios, la emoción y el trabajo previo a los desfiles. Llevamos todo el día y días anteriores, porque hay que organizar la ropa, traer toda la ropa, el pittín con las modelos, son 40 modelos, todas guascas. Me hace lo primero, especial ilusión, estar aquí en Gecho Moda, sobre todo por reivindicar este tema de Ingecho, este Gecho Labeling. Sí, es la primera vez en Gecho Moda, pero ya he desfilado en varios desfiles. La verdad es que estoy muy ilusionada. Pues Motomami. Esto es Rosalía o Laura Scanes, algo así. Muy contentos de traer aquí Merina, que es el espectáculo nuevo de Oteiza, donde ponemos la danza, la música electrónica y, por supuesto, la moda al más alto nivel. La colección consiste básicamente en el descubrimiento de las personas, en la temporada de, sobre todo, de la adolescencia, de los chicos en proceso de salir del armario. Vamos a ver diseños de novia. Nosotras diseñamos y confeccionamos todo aquí en Gecho. Lo que vais a ver es una colección bastante rompedora, con mucho color, mucha inspiración punk y bastante alternativa.